El Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había siete hermanos. El primero se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda. Y así sucesivamente todos los siete, pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿cuál de ellos será esposa? Porque los siete estuvieron casados con ella. Jesús respondió. En este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, no se casan. Pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de noviembre, que para muchos es un mes muy dedicado a los difuntos. Y precisamente en el Evangelio de hoy se toca ese caso. Se toca precisamente, pues, de personas que mueren. Y entonces la pregunta, ¿y cómo va a ser entonces después de la muerte? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús nos dice que no podemos olvidar la resurrección, porque desde la resurrección de Él, el mundo ha cambiado en esta concepción básica. La vida, sí, la vida que Dios nos ha dado es eterna. La vida que Dios nos dispensa es eterna, porque Él nos tiene destinado el cielo, porque Él sabe que aunque la muerte existe, aunque la muerte venza a la vida, a esta vida nuestra, humana, biológica, mental, espiritual, aunque la muerte llegue, sin embargo, la muerte logra vencer esa vida, porque la termina humanamente. Pero hay algo que vence la muerte, ¿saben ustedes? Hay algo que supera la muerte. Hay algo que supera ese momento. ¿Saben ustedes qué es? El amor, el amor divino, el amor de Dios, que precisamente en la resurrección de Cristo nos dice que su última palabra no es la muerte, sino la vida. Es un constante fluir de la existencia. Es saber que nuestra vida es para siempre, es para Dios, y que hayamos pasado las cuitas que pasemos por la vida. Una, dos, tres, cuatro, siete veces que hayan sucedido cosas. Pero nosotros estamos destinados a la vida eterna, a la salvación, a la gloria, a la alegría, siempre permanente que nos da el Señor. Agradecemos hoy a las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena el permitirnos desde este bello paraje poder hacer estas filmaciones para que lleguen con la mayor belleza posible estas palabras del Señor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.